American Road Pads La reparación de carreteras es un gasto bastante significativo para todos los gobiernos del mundo. El proceso de reparación se puede realizar usando diferentes tecnologías y una gran variedad de materiales diferentes. Todos ellos, sin embargo, tienen las mismas desventajas. Alto costo, uso intensivo de mano de obra y la necesidad de bloquear durante mucho tiempo el tráfico de la carretera. Por esa razón, los expertos siguen buscando métodos alternativos, más sencillos y accesibles, de eliminar los defectos en las carreteras. Y han encontrado una gran solución. Este invento se llama American Road Pads. Esta tecnología implica el uso de parches especiales que se colocan sobre la zona afectada después de limpiarla. Puede ser un parche o una grieta. El remiendo es autoadhesivo hecho de betún. El material está reforzado con fibra de vidrio para que la superficie no se dañe por la fricción constante de las ruedas. American Road Pads permite devolver la superficie a un estado utilizable en menos de media hora. La membrana se suministra en forma de carrete, lo que permite cambiar su tamaño. Por eso es también ideal para reforzar alcantarillas, nivelar carreteras y corregir las uniones desiguales de los puentes. Aquafault Pero el método que te acabamos de mostrar no es la única solución moderna para asegurar una reparación de la superficie de la carretera más barata, más rápida y más duradera. Otro material innovador, también creado por especialistas de Estados Unidos, es Aquafault. Es un compuesto especial, listo para usar, que viene en un cubo. Cuando se trabaja con él, se requiere una cantidad mínima de acción y esfuerzo por parte del usuario. Basta con llenar el hueco con el compuesto, añadir agua y luego presionar hasta el mismo nivel que el resto del camino. La principal característica de Aquafault es que el material se activa con el agua. Es decir, el trabajador no tiene que trabajar con prisa. Puede verter tranquilamente la composición en el hueco o la grieta y distribuirla con cuidado. Solo después de añadir agua, Aquafault comienza a adquirir dureza. Sorprendentemente, después de un día, el parche adquiere las mismas características de rendimiento que el resto del asfalto. Y para su creación, no es necesario usar equipos caros, como quemadores o rodillos. La última ventaja es que Aquafault permite reparar las carreteras en cualquier época del año. Todo el trabajo lo hace una persona. El fabricante ofrece una garantía de 3 años. Steam Smell 12A Como probablemente sepas, el mantenimiento de las carreteras consiste en mucho más que simplemente reemplazar el viejo pavimento por uno nuevo y arreglar defectos como fosas y grietas. Además de esto, los trabajadores de la carretera tienen que ocuparse de actualizar regularmente las marcas. Su durabilidad funcional varía de 6 a 24 meses, dependiendo del material utilizado y de la congestión del tráfico. No hace falta decir que cuanto menos tiempo pasen los trabajadores actualizando las marcas, más beneficioso es para todos. Y es por eso que máquinas como las que ves en tu pantalla están empezando a aparecer en el mercado. Smell 12A es una creación de la empresa bielorrusa Steam. Es una máquina de marcado de carreteras diseñada específicamente para carreteras grandes. Tiene un mayor volumen de carga, por lo que se realizan menos pausas para reabastecer la máquina. Smell 12A utiliza un método de pulverización de pintura sin aire. La precisión en el modo automático es extremadamente alta, con un margen de error de un centímetro. La velocidad media de aplicación de una línea doble es de 5,5 kilómetros por hora. La velocidad media de aplicación de una sola línea es de 10,8 kilómetros por hora. La velocidad máxima es de 15 kilómetros por hora. Curiosamente, además de todas estas características, la máquina es capaz de cambiar el color de la pintura casi instantáneamente. La reparación oportuna de las carreteras es, ciertamente, una forma efectiva de mantener la calzada en buen estado. Pero, ¿has considerado alguna vez que hay una forma más fundamental de tratar la aparición de defectos? Es una forma radicalmente nueva de construir carreteras. La tecnología desarrollada hace que el pavimento sea más resistente a la constante influencia de las ruedas. Gracias a esto, aumenta su durabilidad y disminuye la necesidad de reparar la carretera. ¿De qué tecnología estamos hablando? Es un producto llamado Glass Grid, creado por Sankoven Adforce. Es una geomalla de refuerzo, hecha de fibra de vidrio, recubierta con un compuesto polimérico. El material tiene una baja resistencia a la tracción. Además, es elástico, pero su resistencia supera incluso la del acero. La malla se coloca entre las capas de asfalto y lo mantiene efectivamente en su lugar. Además, absorbe y disipa la tensión horizontal, lo que triplica el tiempo que tardan en producirse grietas. La tecnología ya ha demostrado su eficacia. Por ejemplo, en el aeropuerto Centralia, en Canadá, el costo de mantenimiento del asfalto en los aeropuertos se ha reducido en un 30%. Maxwell Product Es hora de hablar de una forma más tradicional de devolver la carretera a su estado casi original. En este caso, los trabajadores utilizan mortero bituminoso o asfalto caliente. Es un material grueso, pero maleable, que puede llenar baches de cualquier tamaño o forma. El compuesto se vierte directamente en la carretera en el lugar de la reparación. Se utilizan máquinas especiales de relleno para mantener la composición a alta temperatura. Todo lo que tienen que hacer los trabajadores es distribuir el material uniformemente sobre la grieta o el hueco y luego sellarlo. Cuando el parche se enfría y se seca, conecta los bordes del camino de modo que se crea una hoja continua y lisa. Al mismo tiempo, en términos de propiedades de rendimiento, no es inferior a la superficie a su alrededor. En caso de que el trabajo sea meticuloso, es decir, que el defecto tenga un tamaño pequeño o una forma intrincada, los maestros utilizan una herramienta especial, una plancha. Es bastante delgada y también tiene una cavidad en su interior, en la que se vierte el mortero bituminoso o de asfalto. Este método de reparación es universal. Es adecuado para la eliminación de grietas transversales y longitudinales, fosas, baches, fracturas, fortalecimiento de canaletas o escotillas. GOMACO GP4 El último equipo del que hablaremos hoy es una pavimentadora de encofrado deslizante de la compañía estadounidense GOMACO. GP4 es el modelo más reciente, cuya característica principal es un mayor ancho de pavimento. Tiene 12 metros de ancho, todo gracias a las secciones telescópicas que se extienden hasta una distancia de unos 2 metros a ambos lados. Esta máquina es pertinente para la construcción de carreteras de hormigón, pero tiene especial demanda en la construcción de pistas de aterrizaje. Hoy en día se da cada vez más preferencia a esas carreteras, como lo demuestra la práctica. Los primeros 30 años de funcionamiento, por regla general, no necesitan ninguna reparación importante. El principio de funcionamiento del dispositivo es bastante simple. El encofrado se cuelga entre las orugas. Es responsable de la formación del hormigón y al mismo tiempo crea la presión necesaria para su compactación. Una vez que la máquina se ha alejado un poco, los trabajadores aplanan la superficie con herramientas especiales, conocidas como alisadores, para dejar la superficie perfectamente plana y lisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Hey!